¡Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego! Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Será un espectáculo fantástico. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Este es el equipo visitante. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con 5 en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo, que logren subir un par de líneas. ¡Empieza a rodar la pelota! ¡Nos ponemos la fila! ¡Se plantan bien en el campo! ¡Pueden abrirlo! ¡Se cruza ahí con el cuerpo! ¡Se viene el lateral! ¡Frena la jugada ahí nomás! ¡Y este es Orza y Marito! ¡Está todo anulado! Son esas jugadas que las tenés que ver un par de veces nosotros, para darnos cuenta que el árbitro estuvo espectacular. ¡Ahí va! ¡Ahí busca mover la pelota! ¡Mentrada efectiva! ¡Avanza sin parar! ¡Bajó la pelota! ¡Le queda no es fácil! ¡Ahí lo tiene! ¡El balón es suyo! ¡Ahí lo tiene! ¡El balón es suyo! ¡La buscaron y la consiguieron! ¡Se viene acercando! ¡Era buen el ataque pero se fuma! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Cuando el centro! ¡Recibe la boncha! ¡La puede definir! ¡Ahí se quedó tapado en la defensa! ¡Le costó pero sigue rodando! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Este puede ser peligroso! ¡Ahí va despejando! ¡Interceptan bien la pelota! ¡Va bien abajo a defender a Isaac que lateral! ¡Va bien abajo a defender a Isaac que lateral! ¡Si sigue por ahí hay espacio! ¡Ojo con esto! ¡Ah no! ¡Pero ha despejado espantoso! ¡Esto termina en saque de arco y nada más! ¡Ah! 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 Muy inteligente cambio de frente! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Ah! 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 Bueno, Botínez. Atento que desde ahí le puede pegar. Se anima y le va a dar. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Al córnero al área. Le pega. Gol. Es significativo el primero del partido. Ha caído. Hoy festejo en la grada. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Ahora yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. A ver si esto trae peligro. A ver si esto trae peligro. Tremenda intervención. Con la más avanzada, moderna tecnología, acá le mostramos esto que se llama replay. Recibe compañía. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. La pelota regalada. Ahí está el disparo. Alguien que vaya a ganar ese arco que se está moviendo todavía. La verdad que le pegó con alma y vida. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Un tampón en el fondo. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. Ahí la va a patear. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. Se han ido volando. ¡Gracias! Arranca ya la segunda mitad No haga sufrir la gente, señor árbitro Que suene el silbato Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Hasta ahí llegó la jugada Bueno, que va rozando el poste, casi hay gol Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja Llueve el córner al centro del área Tapa el arquero y sigue Ahora hay peligro, como falló ese rechazo Acá estoy yo, dijo el arquero Córner al corazón del área Qué buena tajada tras el cabezazo Espectacular la estirada y la atrapar Buena defensa y el cabezazo lejos Le queda todavía media hora el compromiso Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido Es increíble lo que está haciendo este equipo visitante Que ha dominado el partido durante los últimos 15 minutos La verdad que están buscando ese otro gol Que les dé la tranquilidad Pero de momento Y a pesar de las situaciones de gol Este no llega Les pueden decir adiós al peligro después de esta Buen disparo Y así nomás se va el peligro Le quedan 20 minutos al partido Tapó bien ese cintro Ahí lleva la chimpomba y se va el ataque Tienen la pelota Retienen el juego Defienden con el balón a sus pies Maravilloso Se cruza ahí con el cuerpo Se van todos arriba para buscar el empate Desde el córner Un cambio por partida doble A ver si les da resultado No está mal la idea Lo van a jugar en corto Centro bueno Lo puede definir Un control muy fácil Después de un disparo sin riesgo Gran barrida Ahora hay saque de manos Van a mover el banco de suplentes Para un cambio Y ahí le llega la ayuda Maravilloso el centro Bueno y esto no pudo ser Hasta ahí llegó Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Guarda con esta Que el camino del ataque Los puede llevar a la igualdad Se le fue la oportunidad Ahora es saque de arco Atención que se vio una sustitución Atención que se vio una sustitución Les están pegando Un paseo Sobre el final Ojo que no le pueden sacar El balón de encima Anda y ve La pelota te está esperando Anda y ve ¡Gol! ¡Croso! Y no solamente por rapidez Porque este también maneja Muy bien la pelota Y la jugada termina en gol Y por ahora el marcador Está dos a cero Esa pelota es buena Ahí le pega Y con esto me parece que ya estamos Ya está todo listo Se ha cocinado el arroz Tres goles de diferencia Señores La repetición de este balón Metido en profundidad Con un peligro Que es donde se empieza a armar La gran jugada Y depende de la distancia que esté La podés colocar O pegarle fuerte Este señor Prefirió pegarle fuerte Y terminó la pelota En un golazo Se alejan Cada vez más Tres a cero De momento Bueno Ahí está Una intercepción Extremadamente fácil Habrá Tres minutos De tiempo agregado Después de la falta Se viene este tiro libre Se termina el partido Triunfazo Visitante hoy Señores Me parece que hay que felicitar A este equipo Primeramente por el triunfo Que llevase tres puntos De esta cancha Es importantísimo Pero Lo han superado al rival En todo sentido Y me parece que la diferencia De goles Es la perfecta De esos partidos Que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Y el equipo ganó Gracias por ver el video.